El video que circuló en redes permitió a las autoridades claridad sobre el lugar de residencia. El hombre que con arma en mano amenazó a los operarios de Electricaribe. Allí funciona un spa, el cual fue sellado a la mañana de hoy por la policía. Cesa la actividad porque este establecimiento no presentó toda la documentación para el ejercicio de la actividad económica que representa en su razón social. En el lugar también fue hallado e incautado el revólver y más de 100 cartuchos, propiedad de Julio César Varela Grosso. Lo que permite el decreto 2535 por su mala utilización, el arma se pudo determinar que es legal. El proceso quedó en manos de la Fiscalía, indicó el oficial.